Música Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas Para el video del dia de hoy vamos a bañar a nuestra pequeña troll Que desde que la compre no la bañe Así que seria algo asi como su primer baño Pero a la vez su rutina de baño Vamos a establecer su rutina Y aca como ven tengo todas las cosas con las que la voy a bañar Tenemos el óleo calcario El aceite para bebe Los peines, aunque este no se si lo voy a usar Seguramente use el peine con dientes Un juguetito para que no se aburra Bueno la toalla que es esta con la ovejita Algodon por si acaso Para cortar las uñas la tijera de Babelito Un perfume para bebe de marca Benjamín Y sopos para sus orejitas Y el talco Así que vamos a bañarla Porque quiero ver como queda cuando la pongamos toda bonita ¿Verdad que si? Yo bebe Bueno vamos a bañarla Bueno aquí tengo la pequeña tijera de la tijera de la tijera de la tijera Betron después de su bañito Así que ahora la vamos a vestir Ya esta casi sequita Vamos a ponerle el pañal ¿Qué es lo que se hace? a ver si le entra y su ropita original me olvidé de esto, me olvidé del aceite de bebé vamos a poner un poquito y ahora si le vamos a poner su ropita vamos a limpiarle sus orejitas un poco de perfume el chupete y el portachupete que le voy a poner a este que dice Girls Squad y está el chupete de tex a ver si puedo perfecto ay que mona que linda y por último traigo el peine para peinar este cabello azul hermoso lo que tiene tan lindo ahí está, se puede ser más hermosa? no vamos a cerrar esto le iba a poner este babero para darle de comer con esta mamadera chiquitita porque ella es muy pequeña que linda y bueno igual aquí corto el vídeo porque esto nada más era la rutina de baño no era la rutina de mañana ni nada para que le dé la mamadera ahora eso lo dejamos para otro vídeo así que nada eso es todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios si te gustó la rutina de baño de esta bebé troll y un nombre para ella porque no tiene nombre eso es todo chau 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 chau